Damos ahora sí comienzo a un nuevo resumen diario de la ola digital. A continuación, un resumen informativo con lo más destacado de la jornada. Primer caso de coronavirus en Trasla Sierra. Se trata de un agente policial que solo se movilizó por zonas blancas. Se investigan los posibles focos de contagio. Recomendaciones para reuniones familiares. El Ministerio de Salud brinda indicaciones y consejos en cuanto a las posibilidades de traslado, higiene de vehículos y viviendas y respecto a consideraciones al elegir el espacio de encuentro. Auxilio Financiero para Córdoba. Nación anunciará hoy que apoyará financieramente a Córdoba, Santa Cruz, Misiones y Santa Fe. Madre e hija detenidas por narcomenudeo. Ambas tenían envoltorios con cocaína de alta pureza a la hora de ser aprehendidas. También se les incautó 305 mil pesos entre reales y bolívares. En medio de la polémica, Villa General Belgrano camina a la instalación de un polo tecnológico, industrial y de servicios. La primera lectura se dio con voto positivo por mayoría. El martes 23 sería la audiencia pública. Luego se dará la segunda lectura. Cultura en casa. Grilla semanal. Desde el martes 16 y hasta el domingo 21 de junio inclusive, se ofrece una variedad de propuestas de todas las disciplinas artísticas para poder disfrutar desde casa. Hay alerta por vientos fuertes para Córdoba. Rige también para otras provincias del país. Las ráfagas llegarían en la tarde-noche de hoy y se extenderían hasta pasado el mediodía del miércoles. Hasta aquí el informe de La Ola Digital. Te recordamos que estamos en Facebook e Instagram como La Ola Digital y que podés seguir toda la información minuto a minuto a través de www.laola.com.ar Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias.